Música Los habitantes de Puerto Venus llevaban años esperando el acompañamiento institucional Hoy llegó la oferta de servicios para pasar la página de la violencia y darle cabida a los sueños de los habitantes de este humilde corregimiento de Nariño Aquí en Puerto Venus la gente venusiana te estaba dando la apuesta por recuperar sus tradiciones por reconstruir la memoria Muchas de esas cosas que tuvieron que dejar porque el conflicto los lastimó, los aporrió, les hizo olvidar, dejar su tierra y hoy están aquí para recuperar lo recreativo, lo cultural, lo espiritual, lo gastronómico para volver a decir que le están apostando a la transformación de este territorio Los mitos, la leyenda, los juegos tradicionales, la música, el baile y la alegría fueron el escenario del evento Remembranzas de Nuestro Pueblo que congregó más de 2.000 personas del corregimiento para compartir, recordar y reconstruir el tejido social Esto justamente lo que busca es que vuelva a haber apoyo social, solidaridad, que las personas vuelvan a compartir y de eso se trata este encuentro Hemos venido aquí en el proceso de reparación integral para obviamente compartir con sus habitantes los logros pero también para mirar el futuro y los retos que tenemos conjuntamente Los niños de Puerto Venus, apoyados por los diferentes programas de reparación a víctimas captaron la atención de los asistentes con su circo de La Paz Porque por ejemplo hemos perdido mucho la integración entonces el circo nos ayuda a que nosotros nos unamos más como personas, como hermanos En el marco del certamen, el secretario con el apoyo del Instituto de Cultura entregó instrumentos musicales a los niños de la institución educativa